Buenos días todavía, es decir, buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas a esta universidad de otoño y en concreto a esta mesa de educación y cultura que queríamos plantear desde un prisma muy concreto, el ámbito de la desigualdad, el ámbito de cómo la educación y la cultura siempre se han dicho que podían reducir esas brechas sociales, esa herida social que es la desigualdad, pero como muchas otras veces, desgraciadamente, también son ámbitos en los que se reproducen las desigualdades. Y para abordar este tema, desde este prisma, vamos a contar con una mesa absolutamente de lujo. Nos acompañan cuatro compañeras y compañeros que van a hablar de este tema desde distintos ámbitos que responden a su profesión. En primer lugar, presentaré a Elvira Lindo, que tiene poca presentación porque todas la conocéis, ella es escritora y periodista, es una referencia ya de la literatura española por su serie imborrable, inolvidable de Manolito Gafotas, pero también es una creadora de contenido cultural como locutora, guionista y actriz. Nos acompaña también el director Dani Guzmán, además de director, guionista, actor. Este año, bueno, pues nos regaló su segundo largometraje, Canallas, y estábamos en la cafetería, le he oído que está ya preparando el tercero ya y también un placer tenerte aquí. Carol Alonso, nuestra compañera de Madrid, también nos acompaña ya de diputada en la Asamblea de Madrid desde 2019 y también la tengo que felicitar como futura candidata junto con Roberto Sotomayor para recuperar para la gente el Ayuntamiento de Madrid. Y por último, pues Cintia Martínez, también un referente en su campo, ella es doctora en Educación por la Universidad Autónoma de Madrid con premio extraordinario y actualmente es profesora de la misma universidad e investigadora de la Cátedra de la Unesco en Educación para la Justicia Social. Muchas gracias por acompañarnos. Y además de presentar a esta mesa de lujo, me pidieron que introdujera un poco el tema y por hacerlo desde algún punto me gustaría hablar o hacer una pequeña reflexión sobre esta palabra que se ha puesto tan de moda de la meritocracia y al final de la introducción lanzar una serie de preguntas a los ponentes por si sirven para orientar el debate, un debate en el que todas vosotras y vosotros estáis también invitados a participar durante el transcurso de estas charlas, se os van a pasar a la gente que quiera realizar preguntas por tarjetas y luego seleccionaré, ojalá que no te dé tiempo a meter todas, pero para que también se puedan leer y que nuestros ponentes puedan responder. Meritocracia. Bueno, elegíamos este tema porque hace unos días la inefable presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decía algo así como que el problema de la educación en España es que los jóvenes lo tienen todo, pero no tienen cultura del esfuerzo. Cultura del esfuerzo es el otro nombre con el que se utiliza la meritocracia. Es verdad que todas las sociedades a lo largo de la historia han elaborado discursos para legitimar los privilegios y de alguna manera para naturalizar las posiciones de poder dentro de una sociedad. Ha habido justificaciones de origen divino, los monarcas en la Edad Media, ha habido justificaciones por sangre, por linajes, la nobleza, incluso por edad o por sabiduría. Y tenemos que decir que la sociedad actual, una sociedad de un neoliberalismo desembridado, también ha generado ese dispositivo, esa ideología que naturaliza las desigualdades y esa idea va a ser la meritocracia. La meritocracia, básicamente, todos la conocemos, es la idea según la cual uno, con esfuerzo, con estudio, con autodisciplina, puede alcanzar los puestos más altos de la sociedad y puede obtener una recompensa equivalente al esfuerzo que ha dedicado. Esa ideología no ignora que no todos partimos del mismo punto de partida, valga la redundancia, pero dice que con voluntad, a veces con unos ciertos correctivos institucionales que podríamos llamar igualdad de oportunidades, todos podríamos alcanzar nuestras metas y nuestros sueños. Esta ideología meritocrática muchas veces ignora el capital económico, las herencias que se reciben por parte de tu familia, el capital social, las relaciones que te aportan tus padres, los conocidos, o el capital cultural, los libros que tengas en casa, los idiomas que hablen tus padres, sobre todo tu madre, porque es la que se encarga mayoritariamente en una sociedad patriarcal, donde todavía los cuidados se le asocian a las mujeres, pues va a ser fundamental para el destino de los vástagos. Y a pesar de todo, lo fascinante de esta ideología es que a pesar de fallar una y otra vez, pues parece que se mantiene incolume, se mantiene fuerte. De hecho, si pensamos y echamos un poco la vista atrás, la crisis de 2008, pues demostró que la meritocracia se vino abajo. Si recordáis, pues en un panorama de crisis, crisis financiera y luego crisis en la economía real, en donde escaseaba la oferta de trabajo, bueno, pues no te valían mucho los estudios que tenías, te valían más los contactos o directamente te tenías que ir a otro país. Se habló incluso, si recordáis, de trabajadores sobrecualificados. Es decir, a nuestros jóvenes se les decía, es que has estudiado de más y realmente el mercado no tiene capacidad para premiarte a ti. Podemos decir incluso que una parte del 15M tenía interiorizado ese principio meritocrático. Había mucho de la generación del 15M salió a las plazas porque decían, yo he cumplido con esa parte del contrato meritocrático, me he esforzado, he estudiado, tengo idiomas e incluso he salido fuera del país para seguir formándome. Y ahora el sistema, el mercado, no me lo está recompensando. Entonces aquí hay un tema interesante que se ha puesto muy en boga de los debates. Hay un libro muy premiado del filósofo Michael Sandel, La tiradina del mérito, que habla justamente de lo que hemos dicho, de la meritocracia como un dispositivo ideológico que sirve perfectamente para ocultar las diferencias económicas. En nuestras sociedades se puede decir que se basan en esa esperanza meritocrática donde creemos que la desigualdad es un producto más bien de la falta de esfuerzo, de la falta de tesón del individuo y que no tiene que ver en el fondo con desigualdades sociales que heredamos por herencias y por rentas. Y esto tiene un problema, va a decir este autor, Michael Sandel, porque ignorar todas esas loterías naturales que a uno le tocan en la vida, desde el físico a la familia en la que vive, a que tus habilidades pueden ser valoradas en una época pero no en otras. Seguramente nuestra sociedad es muy importante que seas habilidoso con los pies y puedas manejar bien un balón. Eso hace un siglo a la entrada de una mina de Reino Unido, pues bueno, servía para impresionar un poco a los colegas de fábrica, pero no te permitía un acceso a la riqueza. Bueno, pues no tener en cuenta todas esas desigualdades naturales sirve para que se vaya instalando un discurso de ganadores y de perdedores que es muy lesivo para la sociedad. De hecho, Sandel viene a decir que esa extensión de la ideología meritocrática está a la base de muchas de las patologías políticas que tenemos en nuestra sociedad y que da lugar fundamentalmente a dos tipos de discursos políticos. Uno sería el del neoliberalismo tecnocrático, que dice que hay que aparcar el principio de la soberanía popular y democrática y que ya los individuos que han demostrado que saben, los técnicos son los que tienen que gobernar, pero por otra parte ese discurso de ganadores y de perdedores también está a la base de un empuje, por ejemplo, del trumpismo, dice él. Hay todos unos perdedores de la globalización que no han podido acceder a las universidades, que se sienten, digamos, perdedores, que sienten envidia de una parte de la sociedad y, bueno, surgen toda una serie de actitudes anti-intelectualistas que también están atacando fuertemente a la democracia americana. Hasta aquí Sandel, que no me quiero liar mucho más. Por supuesto, de toda esta introducción, quiero decir que no se trata de desterrar algo así como el mérito, ¿no?, o el esfuerzo. El esfuerzo es importante. El problema sería, de una vez por todas, desterrar esa idea según la cual el éxito de cada persona solo responde, solo responde a su esfuerzo individual. Esto nunca es así, ¿no? Esto es parte de la ideología que quieren vender. Según un estudio que se publicó hace un par de años también en la Complutense, las herencias, las herencias en España, explican el 70% de la desigualdad entre clases. Son quizás el factor que más contribuye a esa desigualdad. Como tesis, podríamos decir que la herencia desmiente la meritocracia, ¿no? Y aunque todos los ganadores del sistema, como Isabel Díaz Ayuso, crean que merecen todas las ventajas del mercado, pues no es así. Ya sabemos que esas desigualdades de renta se pueden corregir y se deben corregir con profundas reformas fiscales. Reformas fiscales que, por ejemplo, hoy leíamos que están siendo puestas en cuestión ya desde el Banco Europeo y que habrá que pelearlas también a nivel de calle. Pero también sabemos de ámbitos, como el ámbito de la educación, donde se está produciendo esa divergencia entre clases, esa separación entre los chavales que vienen de familias más favorecidas y los demás y los más desfavorecidos, y que tiene que ver con el fenómeno de segregación de élites y de segregación escolar. En el caso español, pues la escuela concertada ha jugado históricamente ese papel de refugio, de las clases medias que pretenden acumular capital social, relaciones, yo me relaciono con los de mi clase y sobre todo pretenden evitar a los alumnos más desfavorecidos. El problema que tenemos en España, y con esto voy finalizando, es que no hay algo así como la libertad de elección de las familias. No son las familias las que eligen centros concertados, más bien son los centros concertados los que eligen a las familias que tienen alumnos sin dificultades y eso hace que la educación pública se esté quedando como los centros que tienen que absorber a todos los chavales con dificultades y eso hace que los resultados sean más difíciles para la pública. Yo he estado en la tramitación de la LONLOE, negociando en el Ministerio de Educación con el PSOE, porque ni me he presentado, soy Javier Sánchez y soy diputado en el Congreso y estoy en la Comisión de Educación del Congreso, y para nosotros era muy importante explicarle al socio que el gran problema que tenía que abordar la ley de educación era fundamentalmente el de la segregación escolar, el de que había una parte de las clases medias y de las familias más ricas que estaban consiguiendo, bueno, sortear la educación pública y dejar la educación pública como un gueto. Entonces, para eso nosotros insistimos mucho al socio y nos costó mucho, por ejemplo, de que se reconociera la educación pública como la red vertebral de la educación, que se garantizara las plazas públicas suficientes y algo fundamental para nosotros era que la concertada, no decíamos ya, fijaros, que había que remover la concertada y que todo fuera público, sino quitarle a la concertada el privilegio de no escolarizar a chavales con dificultades, que esto es en lo que se apoyan ellos fundamentalmente. Y pusimos toda una serie de criterios de transparencia, la imposibilidad, la prohibición, más bien dicho, de que no pudieran cobrar cuotas, porque las cuotas son un elemento que utiliza la concertada para que quien no puede pagar la cuota al mes, bueno, pues no se coge a esos chavales, se los va echando o se los va dejando fuera. Bueno, creo que esto sirve un poco de introducción para algunas preguntas que quiero plantear a nuestros ponentes. Enlazando con la educación, y un poco también dirigido a Cintia, si te parece que la LOMLOE ha sido lo suficientemente ambiciosa, y cuáles serían las reformas que tiene que hacer el sistema educativo para seguir avanzando en educación. En segundo lugar, desde la cultura, qué medidas pueden tomarse para ampliar ese acceso a la cultura, qué os parece el abono cultural, que se aprobó hace poco, abono cultural sí o no, cómo se puede fomentar la cultura entre los jóvenes, cómo interactúan educación y cultura, antes se decía que a más educación, más cultura, y no sé si son planos que definitivamente se han disociado con una educación que adquiere más un enfoque de competencias y de salidas laborales, y en definitiva, muy abierta esta pregunta, cómo creéis vosotras, yo he dado una primera opinión, que funciona esa ideología meritocrática en la educación y la cultura. Lo dejo aquí, si os parece, respetamos el orden que he dicho al principio, le paso la palabra a Elvira. Muchas gracias. Hola, buenos días, gracias Javier, gracias por haberme invitado, seguro que vosotros trabajáis con este asunto todos los días, yo he tenido cercanía con la educación, he tenido mucha cercanía con la educación, porque como tú decías, escribí un personaje que hace mucho tiempo que no escribo, pero que se coló en todos los colegios españoles, y digamos que por su habilidad, digo la del personaje, no mía, sino de animar a la lectura, pues muchísimos maestros y maestras españoles utilizaron esos libros para animar a la lectura y trabajar con ellos. También eso se ha dado no solamente en España, sino en el extranjero, es un personaje que está metido en los colegios de los países más que uno menos pueda sospechar, como en Irán, es un personaje muy popular, en Japón, está en China, en fin. Entonces, eso me ha permitido a mí tener una cercanía hacia el mundo de la infancia, porque esos niños y niñas que han crecido con este personaje, digamos que con la cercanía que facilita Internet, han llegado hasta mi correo, hasta mi Facebook, hasta donde fuera para ponerse en contacto conmigo, con lo cual, algunos ya se han hecho hombres y mujeres que estudian en universidades y que me dan un aspecto muy personal y muy íntimo de lo que pueden hacer los libros por el crecimiento intelectual de muchos chavales. Yo, en primer lugar, me gustaría hablar de cómo cambian los términos a lo largo de la historia. Yo era joven, muy adolescente, cuando comenzó la democracia en España y cuando, bueno, digamos que lo más urgente era universalizar la educación en España. Entonces, no se decía la cultura del esfuerzo, no se decía la cultura, o sea, porque ahora se dice todo a la cultura, la cultura de la gastronomía, la cultura del ocio, la cultura del esfuerzo, no se decía así exactamente, pero se hablaba del esfuerzo. Y yo creo que en aquel entonces eso tenía, eso como abría una puerta de esperanza para aquellas personas que no habían tenido nada y que pensaban que con el esfuerzo se podía llegar a mejorar la vida, ¿no? Yo soy hija de la generación de los niños de la guerra y para esa generación esfuerzo era una palabra que sonaba muy bien. Entonces, también vamos a ver la evolución que damos al cambio de significado con el tiempo, ¿no? Es curioso como esa palabra, una vez que la educación primaria en España es universal y digamos que ya no hay analfabetismo, es curioso como esa palabra se transforma y se transforma porque pasa a manos de otra ideología, se transforma porque pasa a manos de la derecha y entonces lo que hace la derecha es malbaratar la palabra, igual que se puede malbaratar la palabra libertad, que era como una cosa sagrada y que sigue siendo una cosa sagrada para todos nosotros, pero entendemos lo que decimos, ¿qué queremos decir cuando estamos hablando de libertad? De la misma forma se toma la palabra esfuerzo y se aplica de una forma neoliberal, es decir, el resultado es que lo que seas en la vida, lo que tengas en la vida es aquello que te has merecido y ¿de qué viene el merecimiento? Pues fundamentalmente del esfuerzo y todas esas cosas que se añaden a esfuerzo, del entusiasmo, de la ilusión que hayas puesto a las cosas, de que te hayas levantado aunque te azoten, de que te hayas sobrepuesto a las dificultades y finalmente hayas conseguido lo que quieras. Yo creo que en el fondo está muy ligada al dinero, es decir, que yo no la veo una palabra ligada ni a la vocación, sino exactamente la persona que triunfa es la que gana más dinero. Yo creo que esto ha brotado de una cultura muy distinta de la nuestra, como es la anglosajona, como es la estadounidense, donde realmente está muy marcado, es una cultura propia de ellos, está muy marcado y es una cultura de un país que digamos que tiene una cultura muy pionera, muy salvaje de conquista del propio país y donde el individuo no existe la sociedad, no existe la colectividad si no existe el individuo. Entonces, en esa cultura, el sálvese quien pueda, el que una persona que no tenga nada y con los medios a su alcance, sean o no medios honorables, consiga ganar dinero, pues creo que es el fin en sí mismos. Nosotros crecimos en un país particular como era España, que salía de una dictadura donde había todavía mucha gente analfabeta, donde gente de mi edad tenía padres que no habían aprendido a leer en la escuela porque se les cortó la educación durante la guerra. Entonces, es verdad que todo eso tenía, era como un discurso noble, o sea, el ser austero, el esforzarte y aún así, en aquel momento, es decir, en los años 50, es decir, en las personas que ahora tengan 70 años y tal, y aún así, a pesar de que el esfuerzo tenía una gran consideración, nunca, o sea, la mayoría de, o sea, los niños que lograban traspasar esa barrera desde la pobreza hasta la, una, digamos, una época adulta cultivada, aún así, eran excepciones. O sea, ya, entonces, eran excepciones, a pesar de que ya digo que en los años 70 esa juventud fue la primera que llegó a la universidad, etc. Pero siempre lo tenía más fácil aquel que tenía un apoyo económico en casa. ¿Qué ha pasado ahora? Que nos ha arrebatado la derecha la palabra como creo que nos hemos dejado arrebatar otras muchas otras palabras que eran nobles y eran buenas. Entonces, está arrebatada la palabra y vemos cómo políticos completamente mediocres, que no sé cuántos se habrán esforzado, o de qué maneras nobles se habrán esforzado en llegar al sitio en el que están, la utilizan para desacreditar a aquellos que no pueden sacar la cabeza en este sistema tan duro como es el que vivimos. Y ahí es donde entra, digamos, mi relación con la educación, que es mucha. Yo, aunque ya hace mucho tiempo que no frecuento la escritura de esos libros, sin embargo, tengo una relación, siempre he tenido una relación muy estrecha con los maestros y las maestras españoles. Yo sé que este debate siempre se centra en la juventud porque, entre otras cosas, hay muchos columnistas y hay gente que ya tiene tribunas públicas o desde la columna, desde el humor, desde la escritura, desde la literatura, desde la actuación, desde lo que sea. Son jóvenes y hablan de lo que... O sea, todo es muy biográfico al final y hablan de lo que le ocurre a su generación. Pero yo lo que me gustaría es que el debate alguna vez se fuera un poco más atrás, a la casilla de salida, a los niños que hace poco escribí sobre un artículo del país sobre las palabras de Ayuso que hablaba, como sabéis, de la falta de esfuerzo, de la juventud y tal. Y enseguida salieron, como es natural, muchos jóvenes columnistas, escritores, etcétera, a decir, bueno, ¿cómo que no nos esforzamos? Hemos atravesado dos crisis. Pero yo creo que tenemos que tener una idea más transversal de la vida, no tan generacional. Y aunque uno sea joven y se sienta aludido por las palabras de Ayuso, vamos a ver los que vienen detrás, cómo están en esos barrios de una ciudad como Madrid, que es cada vez más desigual, y donde yo, que me crié en un barrio de Madrid, no había tantísima desigualdad como hay ahora. No estaba tan sectarizada la infancia como está ahora. Como tú dices, en los colegios públicos, aunque hay muchas excepciones y tal, pero en general, se han convertido en quienes abren sus brazos a niños con dificultades de todo tipo. Entonces, se habla luego de los aprobados, del regalado de aprobados, etcétera. Hay que, yo creo que hay que, yo, mi relación ha seguido siendo, visito de vez en cuando alguno de estos colegios, elijo que tengan para mí, no solamente mi visita, sino que tengan una enseñanza social para mí, que yo pueda aprender algo de la visita, de lo que ocurre en mi ciudad. Y no se trata de regalado de aprobados. Es que a un niño, o sea, a un niño no le puedes negar tener, poder decir que ha estudiado la primaria. Es decir, sea como sea, ese niño tiene que presentarse a un trabajo con la primaria aprobada. Aprobada. Es más importante, yo creo que en la vida es más importante el saber que la nota, pero aunque las notas puedan ser importantes para medir cómo va España, etcétera y tal, pero vamos, que lo fundamental de la enseñanza es aprender. Y aprender en muchos sentidos, en un sentido emocional y en un sentido intelectual. Entonces, todo ese discurso del niño, bueno, los niños que están aparcados en barrios que tienen mucha precariedad y con lo cual esos niños es que les falta de todo. Si es que estamos hablando, pues a lo mejor de los profesores o los primeros que saben que hay niños que van sin desayunar. En muchos casos las maestras son las que palian ese déficit. Yo creo que tenemos que hablar sobre todo de eso. Es decir, que el ya llegar con dos másteres, con una carrera de doble graduación que es todo mucho más difícil porque cuando yo estudiaba la universidad tú obtenías un título y punto y ya estabas en el mercado de trabajo pero ahora es, ahora tienes que añadirle mucho dinero de tus padres y mucho esfuerzo más allá de los, de acabar la carrera. pero a mí me gustaría que habláramos de, o sea, la igualdad de oportunidades es que te den bien de desayunar en tu casa, para mí el desayuno es fundamental, que comas bien, de verdad, no una Coca-Cola y una pizza, que comas bien, que comas bien, que tengamos a niños que coman bien en España y que tengamos a niños que puedan, que impliquemos a los padres porque ahora ya los colegios, los que, los colegios tienen que tener la suficiente autonomía como para crear un programa especial para el lugar y el barrio en el que se encuentran, no valen los mismos para todo, no es lo mismo un colegio en palomeras bajas que un colegio público en el centro de Madrid, ¿no? Entonces, los colegios tienen que crear su propio programa y en eso ahora no existe, digamos, la mejora del niño sin la implicación de la familia, no existe, de la familia o de una familia con una sola persona, ¿no? No existe, o sea, hay que implicar a los padres, hay que hablarles de la importancia que ellos tienen en la educación de sus hijos, hay que hablarles de la importancia que tienen la lectura en la casa, no son cosas banales, no son cosas, o sea, todas esas cosas es como si a la escuela en un barrio tuviéramos que asistir todos, ya no vale que asistan, solo los niños, tenemos que asistir todos y simplemente me gustaría que incidiéramos en esos primeros años de la vida que luego nos están diciendo que los seis primeros años de la vida son los más importantes, es la batería que tenemos para luchar contra la intemperie a lo largo de nuestra vida, entonces, aparte de guerras generacionales, aparte de los que estáis aquí, muchos sois muy jóvenes y tal, vamos a echar un poco para atrás, vamos a pensar desde dónde, cuál es tu cuna, que es de lo que, que es algo fundamental en la vida. pasamos la palabra a Dani. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, lo primero, gracias por la invitación y por la iniciativa, por el encuentro y sobre todo por la idea base que me parece muy muy interesante, voy a arrancar con el término, con la idea, con el concepto, como es la meritocracia, que en cierta manera yo creo que es engañosa y es ventajista, es un concepto que, bueno, esto ya es en opinión personal, está estrechamente relacionado con un sistema casi social, económico y político como es el neoliberalismo, como es el capitalismo, ¿no? que hablan de una relación proporcional entre el esfuerzo y el éxito, ¿no? entre el concepto del éxito y del trabajo y sobre todo hace alusión a un término, casi un eslogan, como es el tú puedes, como si quieres y te esfuerzas, lo puedes conseguir, pero esto hace que sea, en mi opinión, un concepto o una idea ventajista y excluyente, porque no todos somos iguales, efectivamente, en nuestras circunstancias, en nuestras condiciones, en nuestras capacidades, en los factores medioambientales, sociales y eso no nos da a todos las posibilidades de por mucho esfuerzo que le pongamos llegar a esos resultados o esos objetivos que en el fondo lo que hacen es un concepto elitista, ¿no? porque al final la educación tiene que ver con, en mi opinión, con un bagaje o con, o en el fondo es una necesidad personal que no se debe comparar con nada ni con nadie, ¿no? Sobre todo porque entra dentro de ese neoliberalismo y de ese capitalismo tan atroz que, como señalaba antes Elvira, habla más del individualismo que del colectivo y que de la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que esto es, este concepto es engañoso y este concepto es capcioso y hay algo que me parece muy interesante que es el sesgo de impacto, ¿no? O sea, como siempre te venden los que consiguen llegar pero nunca te venden los que con el mismo esfuerzo y más se han quedado en el camino, ¿no? Y eso solo se puede combatir o contrarrestar con un modelo público, ¿no? Con un modelo de educación pública, un modelo de cultura pública, un modelo proteccionista por parte del Estado y sobre todo que te dé las herramientas para tener un pensamiento crítico y un punto de vista más general o que te hace ver la vida desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, efectivamente, entre los cero, entre el nacimiento y los seis años se forma nuestra personalidad y hay muchos factores que ya van a depender lo que seamos a partir de la adolescencia o en la propia adolescencia, desde las elecciones que tengamos, cuanto más pensamiento crítico, más cultura y más educación tengamos, más poder de elección y más libres seremos como individuos y menos nos podrán engañar, ¿no? Entonces, me parece un tema muy, muy, muy interesante porque nos ha ido ganando espacio en la perversión de la palabra, en la perversión del significado y el significante, hablamos antes de, señalabais el tema libertad, que es un tema, una palabra muy general y muy básica del que un partido político se hace dueña y nos vende un concepto vacío, ¿no? Y eso tiene que ver también un poco en si no nos han dado esa preparación y tenemos, y no hemos tenido esa capacidad igualitaria, que no sea discriminatoria, por educación, por economía, por el país donde naces o por los privilegios de unos cuantos, al final crea un caldo de cultivo en nosotros que no nos deja ser libres, ya ni siquiera en el voto, ni siquiera en la manifestación y nos va coartando esa libertad que el ser humano es intrínseca en su esencia, ¿no? Entonces, en mi opinión hay que tener mucho cuidado. Tú decías antes, me parece un ejemplo muy interesante, el tema de los futbolistas, el tema del esfuerzo, ¿no? Claro, uno dice si te esfuerzas llegas, bueno, eso es porque no has jugado en un equipo, eso es porque te lo han vendido, yo he jugado en un equipo en regional toda mi vida, me parece un deporte maravilloso, no lo que le rodea que es un espanto en lo que se ha convertido en unos años, pero el deporte en sí es un deporte muy colectivo y muy interesante, no que se utiliza como, bueno, a nivel mediático y gubernamental para tapar una serie de cuestiones sociales, pero el deporte en sí es maravilloso, claro, yo conozco a todos los que no han llegado y solo conozco a cuatro de los que han llegado y todos se han esfuerzo de igual, lo que pasa es que no han tenido unas condiciones físicas, unas condiciones familiares, unas condiciones medioambientales, o sea, del país donde lo desarrollas, mira, ayer concretamente, mira, aquí estoy, soy jurado de un cine, o sea, un festival sobre la memoria histórica y vi un cortometraje que me destrozó anímicamente que se llama Karim, que es un tipo que viene de Marruecos con una ilusión, con esa Europa prometida o ese espejismo, ¿no?, de que salen huyendo de la miseria, de las guerras y quieren llegar al país que les va a dar la oportunidad y claro, él se ha forzado más que nunca como jornalero en Andalucía todos los días cargando cientos y cientos y cientos de cajas de fruta y al final el shock y el trauma que le ha creado la diferencia de clases y el sentirse apartado le ha generado una psicopatía y está exactamente en el mismo sitio que empezó y es que la familia se lo ha tenido que volver a llevar a su tierra y entonces yo digo ¿de verdad me quieres hablar de meritocracia? ¿de verdad me quieres vender el concepto de la meritocracia? No existe la meritocracia, existe para unos pocos, para los privilegiados y generalmente los privilegiados se exaltan la ley del esfuerzo y no voy a dar nombres ni de masters ni de nada. no sé creo que es un término vacío capcioso ventajista y es un espejismo para que nos lo creamos con el juego solo te hablan de los que le toca la lotería pero no te hablan de todas las familias desestructuradas que no llegan a fin de mes porque tienen una ludopatía ¿sabes? entonces bueno no sé espero no haber me ido mucho del término de la meritocracia pero me parece muy muy interesante la idea el concepto y la reflexión a partir de este término Bueno pues nada quería deciros que estoy encantada de estar aquí en la uni de otoño la verdad es que me encanta que tengamos tantísima gente en esta charla y tantísima gente en general en todas las charlas de la uni de Podemos y compartiendo mesa con vosotras y vosotros pues encantadísima bueno yo lo que lo que quería voy a entrar en el término de la meritocracia porque creo que todos veníamos un poco pensando en lo mismo sobre todo en las palabras de Ayuso decirle a Elvira que Ayuso se mete con todas las generaciones no solamente con los jóvenes también con las personas mayores y con los niños dándoles de comer comida basura durante la pandemia es especialista en meterse con todo el mundo bueno yo lo que decía es que nosotros nos acordáramos ya sé que ella se mete con todo el mundo sí 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 bueno pues ella es así genio y figura más allá del chascarrillo pues cuando me plantean estar aquí en esta charla lo primero que hago es pensar en qué cultura o en qué educación deberíamos de promover o qué es para mí la cultura o la educación que nosotros deberíamos de promover y desde luego que es una cultura y una educación crítica no una cultura cualquiera que es la cultura y la educación que nos quieren de alguna forma la que tenemos en el sistema educativo español que es una educación que lo único que hace es reproducir pues el sistema neoliberal convertirnos en trabajadores para lo que ellos quieren y desde luego no se potencia para nada el espíritu crítico en las aulas o se intenta eliminar esa parte del espíritu crítico y lo mismo para la cultura para mí la cultura más allá de lo laborioso y de lo genial que es la producción cultural siempre va a tener muchísimo más valor cuando tiene una mirada crítica cuando bueno nos enseña algo más nos abre una ventana a lo social y tenemos ejemplos muy claros aquí de personas comprometidas con esa mirada social es verdad que hay que hacer una reflexión entre educación y desigualdad realmente si la educación ha servido en España para eliminar esa desigualdad en España y en el mundo puesto que vemos que cada vez hay mayores tasas de desigualdad y vivimos en Madrid que es la región más desigual de Europa y con unos barrios cada vez más desiguales como decía Elvira ¿qué está pasando en ese sentido? bueno es evidente que han ido a atacar a lo que en algún momento se consideró como era que era el ascensor social que era la educación pública en un momento las élites se dieron cuenta que ese ascensor podía servir para que ascendiesen personas que ellos no querían que ascendiesen y para que descendiesen también personas que estaban en su círculo y decidieron pues atacarlo atacar la educación y creo que el ataque que está habiendo especialmente en Madrid que somos la región donde la segunda región de España donde más educación concertada y privada hay somos la región donde menos se invierte en educación pública de toda España somos la región donde tenemos los distritos donde menos posibilidades menos libertad tienen los padres para llevar a sus hijos a la escuela pública y en definitiva pues han convertido o pretende la derecha que lleva tantos años gobernando en Madrid convertir la educación pública en aparcadero de lo que no quieren los concertados y los privados de Madrid ¿no? ¿por qué tanto odio contra la educación pública? alguna vez le hemos dicho a la señora Ayuso es usted la presidenta de lo público y parece más bien la gestora de una empresa privada si tanto odia a lo público ¿por qué se presenta a gestionar lo público? quédese de comerciar de Uber o de Cabify pero déjelo público en paz que lo está destrozando ¿no? pues es que necesitan degradar para darle el negocio a sus amigotes del Opus Dei para darles el negocio a sus amigotes de la enseñanza privada y luego encima después de haber hecho todo eso y esa bueno esa degradación consciente para evitar el ascensor social y que ellos desciendan pues han atacado de otras formas si esto es importante si tener un título universitario es importante y vemos que cada vez más personas lo tienen tenemos que empezar a exigir más cosas ya no vale tener una licenciatura yo es que estudié en el plan antiguo ahora hay que tener también un máster hay que tener un grado de no sé qué subimos las matrículas de las universidades para evitar que la gente de clase trabajadora pues pueda ir a la universidad en la medida de lo posible y si puede pues luego le pide un máster que vale una pasta gansa y si no lo tienes ya no vales esas son las trabas de las élites para evitar que todo el mundo tenga acceso a comer en la mesa que es su mesa y si esto no funciona te introduzco conceptos como el de la meritocracia que lo único que hace es darle un barniz a la falsedad en la que han convertido todo esto las élites por un lado con los fraudes es decir te hablan de meritocracia aquellos que han comprado un máster aquellos que han comprado un título universitario como hemos visto en la comunidad de Madrid protagonizado por grandes pensadores y grandes personas que te dan lecciones de vida que luego ves que compran un máster o un título universitario y si no también pues vemos el escándalo de Estados Unidos con la compra del acceso a las universidades de élite como Yale que son las que te dan el acceso a los mejores trabajos luego y bueno esta gente le dice a la juventud que es que no se esfuerza te lo dice Rocío Monasterio que es una señora a la cual su papi ya le había puesto una empresa antes de terminar la carrera y ya estaba firmando proyectos sin tener el título y entonces te habla ella de meritocracia y de cultura del esfuerzo o te lo dice la señora Ayuso que bueno no tiene trabajo conocido fuera de lo que es el Partido Popular y que vive además en un piso pagado por todos nosotros a través de Abad Madrid y su cultura del esfuerzo bueno más allá de esas mentiras que nos han metido a mí lo que sí me preocupa es que mientras nos tienen enredados hablando de sus falsas meritocracias y de sus falsos discursos y discusiones nos están robando la educación pública nos están robando la cultura crítica y lo están haciendo delante de nuestros ojos con sus bombas de humo con sus mira para mira para otro lado mira hacia arriba pues estamos viendo como en la comunidad de Madrid estamos teniendo unas tasas de desigualdad y unas tasas incluso de abandono escolar de digamos los ratings que ellos utilizan como el informe PISA pues estamos viendo que estamos a la cola es que en la comunidad de Madrid que nos bueno ellos sacan pecho diciendo que somos la región con el producto interior bruto mayor de toda España pues tenemos la menor inversión de toda España en educación pública todo esto no se nos puede escapar todo esto nos tiene que hacer pensar y movilizar por qué hacen todo esto no es una casualidad no son no son malos gestores todo esto es un plan diseñado para ir destrozando la educación y para ir utilizando esos colegios privados concertados que además de ser el negocio para las empresas amigas de Ayuso y del Partido Popular son sus escuelas de cuadros la concertada es la gran escuela del Partido Popular donde están generando el tipo de ciudadano que ellos quieren y que luego les van a votar en las elecciones y estamos perdiendo el pulso y en las últimas elecciones en Madrid lo vimos los colegios concertados y privados salieron a trabajar a hacer campaña por Isabel Díaz Ayuso mandando cartas a los padres diciéndole si votan a la izquierda su hijo se va a quedar sin plaza porque esta gente lo que está buscando es cerrarle el colegio concertado que tan contento le tienen en su barrio eso por un lado y por otro lado generando ese espíritu generando esa ideología reproduciendo esa ideología a través de las escuelas concertadas no es una casualidad desde luego es un plan muy bien pensado y que bueno les permite seguir teniendo atada esta comunidad de Madrid año tras año lección lección tras elección por eso hay mucho trabajo que hacer aquí en Madrid desde luego vamos a hacerlo vamos a hacerlo es posible cambiar las cosas y desde luego nos vamos a dejar la piel porque esto no puede ser creo que este va bueno pues buenos días a todos gracias a los ponentes que me acompañan en esta mesa que creo que son de lujo y por supuesto gracias a todos vosotros y vosotras por dedicar una mañana de sábado a venir a hablar de algo que es fundamental que es lo que me toca a mí en esta mesa que es la educación la educación de nuestros niñas y niñas estoy especialmente orgullosa de estar aquí porque hace unos años en 2018 junto con un compañero con el que colaboro y con el que investigo de la Cátedra Unesco en Educación para la Justicia Social pusimos sobre la mesa cuáles son los datos de la segregación en España se hicieron eco todas las noticias hubo revolución porque nadie hasta el momento había hablado lo primero de lo que es segregación segregación para que lo entendamos es esa distribución desigual de los estudiantes en las escuelas en función de sus características personales en función de sus características sociales culturales y por supuesto de su condición Podemos este grupo político nos contacta y nos dice esto es un problemón sí, efectivamente sabíamos que España iba mal pero no sabíamos que estaba tanto que las cosas estaban tan complicadas colaboramos con ellos nos reunimos con ellos y hoy por hoy tenemos la primera ley educativa que incluye la palabra segregación y que ha trabajado por luchar con la segregación escolar entonces ya sabemos familias políticos y madres y padres de niños en nuestras escuelas sabemos que la segregación escolar es un problema y me gustaría a mí que hoy empezáramos a hablar o al menos es la idea que quiero compartir con todas vosotras es hablar de segregación como opresión y es que la segregación escolar no es un efecto colateral de políticas bien intencionadas que buscan mejorar la calidad de todos y todas no la segregación escolar tiene que ser vista como un acto de opresión como ya nos mencionaba Iris Marion Young en esos mismos términos de que es un acto que es consciente y que es deliberado para marginar excluir e incluir en guetos a determinados grupos sociales minoritarios hace ya unos años Manuel Castells el que fue nuestro anterior ministro de universidades hablaba de segregación escolar también y lo hablaba en los términos de que existe segregación escolar en aquellas situaciones en las que se habla de la distribución de los estudiantes desigual pero también en términos de jerarquía en términos de jerarquía porque hay un determinado grupo el grupo de los poderosos que excluye a otros colectivos pero los excluye de manera involuntaria los deja arrojados en determinadas escuelas por lo tanto estamos hablando de que hay una relación de poder de que hay unos grupos de que hay segregados y segregadores y de que hay opresores y hay oprimidos en esta misma línea hace ya 52 años Paulo Freire escribió y publicó quizá uno de los libros más citados en educación Pedagogía del oprimido y es que podemos hablar de opresión en educación y sabemos claramente quienes son los oprimidos son nuestros niños y nuestras niñas nuestros estudiantes no todos son los estudiantes que por su condición de pobreza por pertenecer a una minoría étnica o cultural por haber nacido en una familia del pueblo gitano porque tienen diferentes capacidades son guetizados son excluidos y son marginados son echados de 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 la sociedad y quieren ser exactos quieren expulsarlos y quienes son los opresores bueno los opresores son estos grupos económicos y políticos que generan que favorecen que permiten que se dé esta esta segregación y por supuesto los que no ponen ningún medio para compensar esta esta necesidad que estamos teniendo como sociedad las administraciones públicas también económicas y educativas también son corresponsables de esta situación de segregación escolar a veces por acción pero otras veces porque no hacer nada también es favorecer la segregación escolar esto requiere es un problema de tal calado que requiere actuar actuar ya que sucede con la segregación escolar bueno pues que repercute directamente en el funcionamiento de nuestros centros y es que los centros segregados tienen una brutal dificultad para trabajar el día a día para superar el día a día y semana a semana y por supuesto el curso escolar nuestro sistema educativo envuelto en una rígida burocracia hace que dificulte el modo de trabajo de estas escuelas que más lo necesitan de la que tienen estos tipos de estudiantes como más más vulnerable y os pongo un ejemplo las ratios una ratio que puede parecer fácil de trabajar tranquila de trabajar se vuelve inaceptable para escuelas que tienen tantas dificultades para que tienen que sobrellevar las necesidades de tantos estudiantes en su día a día más ejemplos los profesionales especializados es que estas escuelas que son segregadas que están segregadas necesitarían tener el máximo apoyo de estos profesionales que por supuesto su número es totalmente inaceptable el día a día del aula es imposible de llevar porque en unas escuelas en estas escuelas que son segregadas lo que hacen es bueno pues enseñar rutinas básicas frente a otras que llegan a alcanzar nuestro currículum que por qué no decirlo está tremendamente sobresaturado y que es imposible de abarcar si lo que tengo que están enseñando son rutinas básicas de trabajo en el aula y de trabajo en equipo con mis estudiantes que es lo que necesitan por otra parte nuestros docentes son los que lo sufren son ellas y ellos los que están sufriendo las presiones de las familias de las administraciones públicas porque los rankings la nota de mis estudiantes no es que tienen que salir de una nota media ves en carteles carteles de los colegios ves la nota media de este colegio para entrar a la selectividad es esta pero que barbaridad es esa cuando estamos hablando de que en realidad lo que tendría que hacerse es considerar el punto de partida de nuestros estudiantes que no es el mismo en todas las escuelas porque este proceso de segregación escolar está haciendo que el punto de partida de unas escuelas de esos estudiantes sea radicalmente diferente al punto de partida que tienen otros niños las direcciones escolares cómo gestionar el trabajo diario dentro de esas escuelas es radicalmente diferente de unas escuelas con estos estudiantes que atienden a estos estudiantes tan vulnerables una plantilla de profesores inestable cómo establecer un trabajo en equipo cómo saber el desarrollo profesional de nuestros docentes cómo incorporar todos esos que sabemos los proyectos de innovación docente que son tan necesarios y los proyectos de innovación dentro del aula que son tan necesarios y que sabemos tenemos las pruebas tenemos las evidencias de que mejoran el rendimiento de nuestros estudiantes cómo incorporar todo eso si no tengo el equipo si no tengo jolín si las necesidades de mis estudiantes son otras y son muy urgentes entre otras cosas como se ha dicho es que algunos me vienen sin comer al aula es que eso es una necesidad cómo voy a aprender si lo que tengo es hambre tenemos evidencias porque ya lo publicamos nosotros con los datos de PISA 2015 y ahora lo hemos vuelto a comprobar con los últimos datos que tenemos disponibles que es PISA 2018 que el estado de la segregación escolar en España es brutal que es problemático fijaros que estamos a la cabeza de Europa somos el sexto país de Europa con mayor segregación solo nos superan los países del este Hungría, Bulgaria Eslovaquia, Eslovenia solo ellos nos superan si nos metemos en datos de comunidades autónomas existen eternas diferencias entre unas y otras Madrid como no era de creo que no sorprende a nadie Madrid encabeza estos niveles de segregación escolar estamos hablando de que con los últimos datos la comunidad autónoma de Madrid Valencia Andalucía Cataluña están en la cabeza de los niveles de segregación escolar y que sabemos por nuestro sistema educativo así se organiza nos damos competencias a las comunidades autónomas para que organicen el sistema educativo cada una de ellas bueno pues que tendrán esas competencias o como cada una de las comunidades autónomas lo está haciendo de manera en la que por ejemplo La Rioja, Cantabria o Galicia son las comunidades autónomas que menos segregación tienen oye aprendamos de ellas ¿qué están haciendo? ¿qué hay de diferente en esas comunidades autónomas frente a estas otras frente a Madrid Cataluña que están siempre a la cabeza? y es que claro echarle la culpa a las políticas a mí yo creo que tenemos que ser un poquito más concretos y es que muchas veces se utilizan mecanismos que son sutiles y que son difíciles de visualizar y que a veces se utilizan mal las palabras o nos las roban como decían las compañeras se viste de palabras como libertad de elección se viste de palabras como autonomía escolar y estos son los que nos están provocando estas anomalías en nuestro sistema educativo que yo creo que así lo teníamos que llamar anomalías en la actualidad sabemos que el mecanismo más sutil de fomentar la segregación escolar es la aplicación de la lógica del cuasimercado en nuestro sistema educativo del cuasimercado este capitalismo aplicado en la que el Estado ya desaparece y solamente con su burocracia decide que hay determinadas escuelas en las que la lógica de la elección entre la oferta y la demanda del sistema educativo en la que se concentren a los hijos de los poderosos en unas escuelas en las que se generen guetos a los que valen los hijos de las familias más vulnerables y entre estas necesidades que tiene el cuasimercado está la maravillosa palabra de la autonomía escolar autonomía que a mí me parece otra de las palabras que nos han robado entonces esta autonomía escolar bueno pues no solamente fomentamos la enseñanza privada tanto religiosa como laica sino que además fomentamos y se justifica esa creación de que algunos centros se autoyamen de excelencia y como son de excelencia ya limito la igualdad de oportunidades de acceso que es lo que debería tener una escuela financiada con fondos públicos y por supuesto que los programas que los que los escuelas se unan a los maravillosos programas bilingües que sabemos que tanto daño están haciendo y fomentando la segregación escolar concretamente nosotros acabamos de publicar varias investigaciones sobre el efecto del del programa de enseñanza bilingüe aquí en la comunidad de Madrid y las familias y los docentes y los estamos viendo en los resultados académicos de los estudiantes esto está mal implementado esto no está sirviendo nadie parece que lo está viendo los datos están ahí a ver si algún día alguien decide reevaluar el programa bilingüe implementado por ejemplo en la comunidad de Madrid ¿qué más palabras nos han robado? bueno pues el de la libertad y hablaban de libertad de elección claro esa libertad de elección genera la desaparición de todos los límites posibles para las familias para elegir un centro ahora resulta que cualquiera puede elegir centro pero ¿quién elige? ¿elige la familia? no como decía bien la compañera eligen los centros ahora hemos puesto a luchar a nuestros centros públicos por los estudiantes ¿en qué cabeza cabe? porque esta libertad de la que se estaba hablando es una libertad falaz porque no todas las familias pueden hacer uso de esa libertad ¿quiénes pueden? los que tienen las capacidades los recursos culturales y económicos suficientes para libremente elegir una escuela que está lejísimos pero te puedes costear el transporte para llevarlo te puedes costear también por supuesto la libertad de elegir esta escuela con un programa bilingüe profesores de ta 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 porque me puedo costear económicamente tengo los recursos necesarios para meter a mi hijo en estos escolares de inglés porque eso hay que apoyar esa educación no todas las familias pueden esa libertad no es real es una libertad que es falaz entonces creo que el papel que tengo yo hoy aquí en esta mesa es levantaros a todos en contra de la segregación escolar que es realmente el reto y el duelo que estamos viviendo actualmente en nuestro sistema educativo y que si no conseguimos luchar por la segregación escolar y erradicarla nuestra sociedad ni va a conseguir ser justa ni equitativa ni realmente compensar las dificultades gracias pues de verdad muchísimas gracias gracias a los cuatro porque han sido cuatro intervenciones interesantísimas que han permitido ampliar pensar en profundidad lo que es la mentira de la meritocracia desenmascararla y sobre todo pues quedarnos con los peligros que tienen me pasan por aquí dos preguntas porque además si no me equivoco Elisa tenemos hasta como 15 o 20 minutos siendo entonces si os parece bien pues la leo y respondéis si queréis aunque están dirigidas para alguno pero si alguien quiere intervenir no hay problema es una pregunta sobre las condiciones laborales de los profesores vale y dice como hacemos desde el día a día a pie de aula para combatir las condiciones psicológicamente agotadoras no con aulas completamente pues saturadas vemos bueno pues la la falta de las necesidades educativas lo cual supone un trabajo extra para los profesores y no entiendo como la última frase pero bueno entiendo que se refiere a como los profesores se adaptan a una educación pública cada vez más maltratada más infrafinanciada y que se puede hacer también desde ese ámbito desde profesores yo creo que lo primero que tenemos que poner sobre la mesa es que nuestros docentes y nuestras docentes no son las culpables como que nos echamos han recibido la mejor formación que pueden haber recibido porque menos mal hasta el momento y sé que grupos políticos están luchando para que no crezca la universidad privada entonces hasta el momento la mayor parte prácticamente la mayoría de nuestros docentes están formados en universidades de excelencia como son las universidades públicas de la comunidad de Madrid y de España tenemos a los docentes mejores formados en las mejores escuelas que para eso pasan un concurso de oposición y no se van a la concertada donde no lo tienen que pasar por cierto así que los docentes no son el problema ellas y ellos no lo son nuestros estudiantes como os he dicho son los que están recibiendo toda la carga de todo este sistema que de repente les ha concentrado en unas escuelas en los que no son capaces de adquirir el qué una enseñanza de calidad y conseguir y alcanzar su máximo desarrollo como hacemos los docentes como para para superar esta situación lo primero yo creo que empezar a decir nuestros estudiantes yo voy a conseguir que este estudiante consiga lo mejor salir a la calle quejarse esto no puede ser tenemos que revalorizar la enseñanza pública tenemos que decir abiertamente que la enseñanza pública es la enseñanza que es de calidad que lo que se está haciendo en las otras no lo sé no es controlado pero nuestra enseñanza pública es totalmente de calidad y para eso el apoyo que estamos teniendo de determinados grupos políticos como con el que nos encontramos ahora mismo es fundamental porque lo que estamos viendo es que vamos poco a poco ganando pasos a por lo menos frenar el crecimiento de la concertada es algo por ejemplo que está puesto ahora mismo en nuestra actual ley educativa la LOE oye que la concertada al menos no siga creciendo no vamos a ir ampliando plazas así porque si no mira tú tienes estas plazas ya se te dieron se te dieron en aquel momento no vas a seguir creciendo ¿no? entonces yo creo que ese es el paso fundamental que podemos hacer ahora me he visto como deportado de preguntas vamos con con algo relacionado con la educación concertada que también ha salido en este tema me hacen como como la sugerencia de que se llamara esto no lo grabéis que luego lo saca ok diario educación concertada porque en realidad está suponiendo pues carcomer por dentro ¿no? nuestro sistema educativo y preguntan ¿cuál es la libertad de elección de las familias en los pueblos pequeños? porque parece que esto muchas veces dice el PP pide el voto para que la gente elija pero es solo en ciudades grandes ¿no? engañados a sus propios engañando muchas veces a sus propios votantes pero esto de o cómo llega por ejemplo la educación pública la calidad en centros en pueblos pequeños no sé una reflexión sobre esto y por hacer dos preguntas también porque lo ha lo ha planteado Cintia me preguntan también si se sabe o se tienen datos de de algún informe algún estudio que haya realizado una evaluación sobre el programa bilingüe y ¿quién lo ha evaluado y dónde se podría obtener? a mí bueno quería coger la palabra porque precisamente son dos cuestiones que aquí en Madrid pues está afectando está afectando mucho y lo hemos llevado a la Asamblea de Madrid muchas veces por un lado el tema de la libertad de elección a ver decir que es que no existe esa libertad de elección por ejemplo en un distrito como Villa de Vallecas no existe ni un solo pero ni un solo centro de formación profesional público o sea no hay libertad de hecho Villa de Vallecas y en concreto por poner un ejemplo aterrizado el ensanche de Vallecas es un ejemplo del modelo del Partido Popular de Educación que es construcción de un barrio no construcción de dotaciones públicas por supuesto ni de colegios ni de institutos dejar que colonicen el barrio los concertados y los privados y cuando ya están llenos construye un colegio público y así es como se está funcionando la Comunidad de Madrid con respecto a la a la educación bilingüe pues nosotros es que la criticamos por supuesto porque está pensada para para ahondar en la desigualdad y en la segregación porque lo que está provocando es que los alumnos no aprendan inglés ni tampoco aprendan las asignaturas que que son troncales y que además se les está exigiendo a profesores un sobreesfuerzo para enseñar sus materias en una bueno pues en inglés es evidente que una familia que no que no pueda darle unas clases extracolares a sus niños pues es una familia que 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 ese niño no va a tener las mismas oportunidades de quien si las va a recibir ¿no? Nosotros hemos llegado incluso a llevar una iniciativa a la Asamblea de Madrid donde queríamos rescatar al español como lengua vehicular porque claro aquí se hace mucha propaganda desde la Asamblea de Madrid el Partido Popular contra Cataluña aunque os podáis llevar las manos a la cabeza aquí se traen muchísimas iniciativas criticando la educación en Cataluña o sea y pidiendo que el español sea lengua vehicular en Cataluña y cosas así cosa que nosotros no tenemos competencia entonces en una de estas nosotros trajimos una para que fuera también vehicular en Madrid y dejara de ser el inglés de manera falsa ¿no? es evidente que creo que hay que hacer una lucha encarnizada no solamente desde las instituciones y desde luego que desde el gobierno es la mejor forma de poder hacerlo pero ya que por ejemplo en la Comunidad de Madrid todavía no estamos en el gobierno la única forma de parar esta sangría de lo público es las calles las manifestaciones y eso lo hemos visto con las movilizaciones de los centros de salud si realmente la gente sale a la calle la gente se moviliza la gente se preocupa por el estado de la educación al final incluso ellos terminan reaccionando y terminan dando su brazo a torcer la siguiente pregunta va dirigida a Dani y a la mesa en general es también de estas jevis que van a la regla del problema dice ¿no creéis que habría que prohibir los másteres privados por ser lugares muchas veces de compraventa de puestos de trabajo y también relacionándolo con los medios de comunicación preguntan si es posible unos medios de comunicación libres si hay empresas comunicativas que directamente generan sus propios másteres que tienes que cursar para trabajar allí bueno yo no soy de prohibir nada soy más de dotar al individuo al individuo al colectivo de pensamiento crítico y de que decida a través de sus ideas y de las votaciones quien tiene que representarle o sea de prohibir pues bueno lo que sí soy es que se cumplan las penas o que se inhabilite cuando te pillan que has comprado un máster pues o no te puede dedicar a la política o lo tienes que devolver o te tiene que pasar algo porque si no todos lo podemos comprar bueno los que tienen más dinero lo compran antes que los que no y los que tienen más contactos ahí empezamos ya con la discriminación hasta para comprar máster entonces no sé claro es que el problema es que no ni todo es tan sencillo ni la complejidad nos hace que lo negativo nos paralice y no nos deje avanzar hablabas ahora el tema de los de los profesores y las profesoras que podemos que pueden hacer preguntabas te preguntaban Cintia preguntaban un poco a la mesa yo creo que el cambio siempre parte desde lo personal a lo colectivo ¿no? quiero decir ¿quiénes son las personas que a mí más me han influido en mi vida? posiblemente mis padres pero seguramente que han sido los profesores y profesoras que han luchado por mi educación los que se han empeñado en que yo era una persona en cierta manera entre comillas fíjate que no me gusta la palabra inadaptado porque tenía un problema de déficit de atención por ejemplo no entendía tenía unas condiciones personales o estaba en medio de una ruptura familiar y me hacía huir del aula por la ventana porque necesitaba encontrar mi lugar y gracias a esos profesores y profesoras que lucharon de una manera personal por intentar ayudarme mi vida cambió entonces primero sale de lo personal entiendo y luego del colectivo las batallas no se ganan en el campo de batalla y las guerras no eso son las películas las batallas se ganan en la calle solo se paran solo se paran la vida en movilizaciones sociales ¿qué pasa? que claro que con los medios de comunicación digo para intentar entrar en otra vez en la otra pregunta controlados por una mayoría o una minoría política pues es muy complicado y si encima no le dotas al individuo de pensamiento crítico y de educación pues ya la cosa se complica pero claro para eso también se ha inventado Dios ¿no? Dios inventa para que todos miremos arriba y no sepamos lo que hay aquí abajo es un invento maravilloso además es el de mejor marketing del mundo ¿no? tienen siempre los mayores lugares de culto que no pagan ni el IBI que se les ha regalado en los sitios más altos las cruces siempre están ahí arriba entonces tú dices hostia ya la he visto ¿no? tiene unas campañas de marketing y comunicación que habría que estudiar pues son maravillosas entonces no lo sé yo creo que todo hay algo que a mí fíjate la privatización de la educación tiene algo muy significativo en el panorama geográfico de esta comunidad cuando tú vas en el autobús o vas en el coche yo lo único que he visto de unos años a esta parte y generalmente dos, tres años ahora más que nunca porque hemos salido de la crisis son más grúas ¿no? y eso tiene que ver con una especulación inmobiliaria pero qué casualidad que dentro de esa especulación inmobiliaria el 20 o el 30% de esas grúas son de universidades privadas y colegios privados que les están metiendo más edificios costeados con fondos públicos o sea es que es un negocio no sólo para mantener las élites y las bases que luego van a ser los que dirijan los países sino que es que encima es que es un negocio muy lucrativo los beneficios privados los obtienes de la financiación pública joder ya me gustaría a mí también ¿sabes? y bueno no sé si he contestado o no cuando se ha preguntado esos másteres que tienen medios de comunicación yo trabajo escribo para el país que tiene uno de esos másteres y te quería decir Dani que tampoco hay que entrar en esas conspiraciones de todos los medios son todo lo que suena medio generalista es como no sé está en contra de la educación pública en contra porque no es así las cosas que tú has dicho que han sido tan interesantes a menudo se escriben en periódicos generalistas no todos los periodistas están vendidos por sistema pero quiero decir que con esto hay que tener mucho cuidado yo no he dicho que los generalistas están digo que una mayoría de los medios de comunicación están manejados por las élites claro pero incluso aunque estén comprados y tal por las élites deja que los periodistas en su humilde espacio yo no no trabajo como periodista pero en su humilde espacio muchos dicen lo que piensan o sea eso está claro o sea pero porque digo no no pero digo que si entramos en la cosa de que de todo está pagado con el capital entonces no puede no existe la libertad de expresión pues mira yo creo que honestamente hay periodistas por lo que yo leo en ciertos periódicos que están diciendo cosas que se han dicho aquí que defienden lo público que están en contra de esa segregación yo lo que habéis dicho aquí lo he leído o sea no estoy y siempre me da miedo esa cosa de levantar sospechas porque yo veo gente con buenas intenciones en todas partes y veo que es verdad que las empresas están en manos de un capital que para el que todos trabajamos es decir que no pero en nuestro creo que en nuestro pequeño espacio tenemos que ejercer la libertad eso y una libertad sincera honesta llevo toda la vida defendiendo la educación pública llevo toda la vida en contra de esa segregación llevo toda la vida en yendo a los barrios a animar a la lectura a los niños y luego trabajo en un medio que efectivamente da un máster de periodismo que ha servido yo no lo he hecho ese máster porque yo pertenezco a una generación en que no existía ni la palabra entonces yo no lo sé sí valdrá pero vamos que yo pertenezco a una generación en la que se hacía un taller no se hacía un máster y la verdad es que el comenzar en la en la radio por ejemplo era una cosa como muy del mancebo que empezaba a trabajar en la farmacia así empezábamos y luego poco a poco te presentabas a unas oposiciones etcétera etcétera y había una idea de la radio y la televisión pública muy fuerte ¿no? entonces yo creo que incluso ahora que todo está tan regido como vosotros como decís por el capital que incluso a mí se me escapa o sea se me escapa cuáles son los intereses económicos de un periódico como el mío cuáles son los intereses económicos del periódico como el mundo como el ABC tengo idea pero hay cosas que se me escapan incluso ahí una sola persona cuánto puede hacer puede hacer mucho y puede creer en todas las cosas que estamos diciendo ahora y creo que hay que acercarse también a esos a esos artículos que se escriben sobre educación sobre la sociedad sobre cultura porque muchos están muy cerca de la gente entonces no creo que creo que hay posibilidad de hacer cosas muchas hay muchas posibilidades de no sé se protestan las calles y también lo hacemos desde nuestras columnas muchos fines de semana pues acabamos ya con esta pregunta que me la dirigen a mí con lo cual me viene bien para acabo muy rápido Elisa porque dicen hablando de meritocracia crees que sigue estando vigente el principio marxista siempre me hacen las preguntas sobre marxismo de cada cual según sus capacidades a cada uno según sus necesidades ¿guarda relación con el programa de Podemos? pues creo que sí creo que guarda mucha relación creo que está en la base de los derechos humanos el que las sociedades permitan que cada individuo pueda desarrollar sus potencialidades no solamente por él sino también porque ninguna inteligencia ninguna creación para la humanidad ninguna cura de una enfermedad ahora incurable se pierda por las desigualdades de clase y me gustaría terminar esta charla con una cita que creo que recoge un poco todo lo que hemos dicho hoy de Michael Lewis él es un economista de la London School que dice en la vida no os dejéis engañar por los resultados los resultados si bien no son totalmente aleatorios contienen una gran cantidad de suerte por encima de todo debéis reconocer que si habéis tenido éxito también habéis tenido suerte y la suerte conlleva una obligación moral tenéis una deuda no solo con los dioses tenéis una deuda con los desafortunados creo que ese es también el deber moral que tenemos en un partido como podemos con la gente y por eso hay que seguir trabajando muchas gracias a todos por venir aplausos 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 aplausos